Mauricio de León ¡Vamos, Mauro! Si amanezco en tu cama una mañana Convertido en un cardo inoportuno Y a mis pies se vinagra el desayuno Y no atino a ofrecerte la ventana Si una tarde aborrezco nuestras canas Y no lleno tu copa y no hago caso Y no soy tu paraguas de reemplazo Y hago un lunes los fines de semana Si no soy el coñac que ahuyenta el frío Si te alquilo un dolor que no mereces Si soy más una cruz que un desafío No te aburras del mar como los peces No te embarques conmigo hacia el hastío Vete al próximo altar y no me beses Si amanezco en tu cama una mañana Convertido en un cardo inoportuno A mis pies se vinagra el desayuno Y no atino a ofrecerte la ventana Si una tarde aborrezco nuestras canas Y no lleno tu copa y no hago caso Y no soy tu paraguas de reemplazo Y hago un lunes los fines de semana Si no soy el coñac que ahuyenta el frío Si te alquilo un dolor que no mereces Si soy más una cruz que un desafío No te aburras del mar como los peces No te embarques conmigo hacia el hastío Vete al próximo altar y no me beses Si no soy el coñac que ahuyenta el frío Si te alquilo un dolor que no mereces Si soy más una cruz que un desafío No te aburras del mar como los peces No te embarques conmigo hacia el hastío Vete al próximo altar y no me beses Música Música ¡Gracias!